La idea de convocar, por ejemplo, nosotros estamos en los medios, sería que se enteren hacia afuera, ¿no? Hacerlo público, que se acerque a los egresados para que conozcan que existe este programa, invitarlos a ellos y también imagino al público en general a esta conferencia, estar abierta al público, la conferencia, cualquier persona la puede escuchar, para que sea del interés de toda la comunidad y está interesante a partir de algún medio que lo vean o lo escuchen, que se puedan acercar, porque esa es la manera en la que los van a convocar o también ya les están llamando algunos, más así en corto, ¿no? Para hacer corte este programa, se les está haciendo así una convocatoria más interna o es meramente pública, así abierta. Estamos invitando ahorita a los egresados por medio de los medios sociales, ¿no? Del Facebook, de los que conocemos, por medio de los correos, por teléfono, empezamos con nuestros amigos todos, ¿no? Y ya nos estamos yendo con los muchachos que tuvimos aquí en los salones, que los conocemos, que sabemos que pues casi todos, gracias a Dios, están en muy buenas posiciones y eso es lo que estamos haciendo ahorita, llamándoles, ofreciéndoles la conferencia y pues tenerlos un ratito aquí para platicar, para hacer una retroalimentación y venderles la idea, porque así como salieron ellos, van a salir esos muchachos, o sea, viendo a ver qué es lo que van a hacer y es lo que queremos que ellos les digan, eso estamos haciendo, eso no estamos haciendo, como decía el maestro, ¿no? O sea, ¿con qué sales? ¿con qué debes de salir? O ¿con qué no saliste, no? Entonces, esa es la idea ahorita, invitarlos a todos, a todos los egresados de ingeniería industrial, porque somos ingenieros industriales, pero obviamente están invitados todos los egresados que gusten venir a la plática. Sí, la iniciativa viene de la ingeniería, pero igual pudiera crecer, crecer más allá de esa carrera. Por supuesto, esto ya se extendió, de hecho, el formato y los objetivos de este proyecto es el que pasamos a las demás carreras, ¿para qué? Pues para que hagan lo mismo, para que empiecen a invitar a los egresados, que de hecho ahorita en las actividades que tiene la escuela ha habido foros de egresados y han sido muy exitosos, entonces esperamos que sigan estas pláticas y estas conferencias de egresados, pues para que atraigan, que vuelvan nuestros ordenados a la casa, ¿no? Que vengan y nos digan qué es lo que están haciendo allá afuera y cómo podemos ayudar a los muchachos que están por ETSA. ¿Cuál es el universo de estudiantes de esta carrera? Son aproximadamente 940 estudiantes. ¿Desde primero hasta el último? De primero a décimo onceavo semestre. ¿De once a un? ¡Gracias!